Yo tengo este pequeño comercio y la gente que viene a las 9, 10 de la noche viene con temor, viene mirando para todos lados, dice, fíjate, dice ahora que me voy, que no me siga nadie, fíjate en alguna moto que viene. ¿Presencia policial? Sí, sí, presencia hay, pero viste, esto te estudian todo y... Viven con mucho temor, ¿no? Sí, la gente sí. Lo que notamos mucho es la falta de higiene, ¿no? La falta de limpieza, las zanjas llenas de basura. Y acá no los veo que vienen, las cuadrillas municipales o a quien le corresponda, no sé. Porque yo en otros lugares he visto que lo hacen, pero acá no. Otra de las cosas que pedían los vecinos es un semáforo, porque hay mucho tránsito, y viene muy rápido, ¿no? Sí, a veces los que vienen por Fragata se olvidan que está la avenida y cruzan. Y siempre de prioridad tienen que venir por la avenida. Bueno, hasta ahora no han tenido respuesta de nada. Vemos. Como verás, no, no es así. El tema de la zanja, hay limpieza desde Ovido Lago hasta Avenida Francia. Y desde Francia hasta la calle 1202 no tenemos limpieza. Yo ya hice el reclamo, vino el otro día un inspector que es del ASU. Estuvimos recorriendo el barrio, dijo que iban a tomar medidas. Pasan los días, las medidas no se toman. Muchos robos, muchos robos. Y más sucesivamente, digamos, a la tarde, calculale cuando no hay nadie. Mi hermano fue víctima de la inseguridad por acá. Mi hermano fue víctima de inseguridad. Muy transitado vemos, ¿no? Muy transitado. Y pero por la tarde se cuenta que no está ni el loro en la calle. Acá el problema es el pavimento, que no arreglan nada. Vienen y arreglan los baches con ese coso frío, que cuando llega un poco de lluvia, ya eso se fue. Acá vemos, por ejemplo, en la parada del colectivo. En la parada del colectivo un desastre. Cuando llueve peor, porque la gente piensa que eso está todo bien plano y se lo lleva todo por delante y rompen los autos. Bueno, también hemos observado acá por Francia que han podado los árboles, pero todas las ramas quedaron... En dos semanas o más que podaron, cuatro o cinco árboles y después se fueron y vinieron a buscar la basura. Y el otro, la inseguridad que hay con los chicos de las motos. ¿Muchas motos? Desgraciadamente. ¿Escencia policial? Cero. De vez en cuando. ¿Cómo hace para subir al colectivo con este semejante pozo lleno de agua? Esas son las mínimas cosas, esas son las mínimas cosas. Después hay tantas, tantas otras. Como falta de todo. Estamos acá en la ciudad de Rosario. Sí, estamos en la ciudad de Rosario. Una ciudad tan hermosa, tan bella y que amo, que amo con pasión. Es mi locura, no lo cambiamos. Muchos barrios que están descuidados. Muy, 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 totalmente. Y promesas muchas, muchas. Promesas cualquier cantidad, pero bueno, estamos acostumbrados. Todos los que vienen dicen palabras muy bonitas. Y uno no, yo no les creo nada a nadie. Entonces, bueno, uno está como indignado. Está directamente diciendo, bueno, alguna vez, yo no lo voy a ver seguro, pero... No, yo no lo voy a ver seguro.